Tienes mi cubosón de una cantina De la venta de la corja tu amarilla Tienes mi cubosón de una cantina De la venta de la corja tu amarilla Tienes mi cubosón de una cantina De la venta de la corja tu amarilla Tienes mi cubosón de una cantina Tienes mi cubosón de una cantina Y para olvidar Tienes mi cubosón de una cantina 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!